Lo que hace este límite, yo te soy esto, pero lo que hace más fácil es que depende de la dificultad que te pones. Esto te lo supone que te lo pones muy difícil, muy difícil, y tú no ves que tienes que meter el 3, o no ves que tienes que meter lo que sea. Da igual. Hay una fórmula toda la suma que es la suma de esto más esto. Límite, cuando hay gente A, A, da igual lo que hay aquí, A, B, C, de una función partido de otra función. Elevado a otra función. ¿Qué? Pero este no, vamos a la paella, chame. Y el día de la mañana me ha dicho que soy complicado. Bueno, yo lo voy a hacer. E igual a E elevado a... Límite, cuando hay gente A, D, H de X por F de X partido G de X, pero me ves que funciona la fórmula. Según esto, esto sería... Límite, cuando T es de infinito D. Claro, pero esta no está en esta forma, lo veamos. Está uno más... Sería T por 1T más 3 partido T. 1T, ¿no? Sería... Lo mismo que... Si operas esto te quedas T más 3 partido T. ¿Eh? Ya lo vamos a hacer. Pero... Sería... Elevado a... A, tiene que transformar, es lo mismo. Límite, cuando hay gente de infinito D. La base de X, que es la que está arriba, es 3T. Pon la que hay aquí dentro, que es T más 3 partido T, que es 1. Esto sería... Elevado al límite, cuando hay gente de infinito D, 3T, y esto sería... T más 3 menos T, sería 3 partido T. El contento simplifica y queda, límite, cuando hay gente de infinito D elevado a 9. Tiene que elevado a 9, es la casita. Y a mí me parece que esto es más fácil. A mí. Porque lo tiene que pensar, porque lo tiene que aplicar, para poner a este, lo baja y a esto le resta 1. Y es elevado a 9, tercer límite. Yo veo esto menos. Porque esto es para los puntos más complicados. En la skin del barco, su vez sale 3 metros. La la... En la skin del barco, su vez sale 3 metros. ¡Aaah! loan ringing Cuenta laan